Hey mi gente bonita de Luisito Travel, el día de hoy estamos en los Premium Outlet de Orlando, Florida aquí es donde vas a encontrar todas las tiendas de diseñador como Calvin Klein, Tommy y Nautica y no te pierdas el final del vídeo porque te voy a enseñar cómo puedes coger una cuponera para que te ahorres plática extra, así que acompáñenme Bueno mi gente, aquí estamos entrando al Premium Outlet, como ustedes pueden ver tienen que entrar con su máscara, muy importante y aquí entrando a ir, hola Claudia, ¿cómo estás mi amor? vamos a ir a la tienda Nike, vamos a mostrarles los precios de la tienda que en realidad hay precios muy, muy económicos esta tienda está en realidad súper, súper grande como les dije, estas tiendas son los outlets aquí hay dos diferentes outlets en la ciudad de Orlando están los Premium Outlets de aquí de la Byland Road, que son estos donde estamos y están los Premium Outlets de la International Drive una cosa que tienen que tener en cuenta cuando vienen aquí a estas tiendas son estos letreros que dicen Clearance Clearance es que es lo que tienen en remate bueno mira, ahí les voy mostrando los precios para lo que son los tenis de dama en realidad son muy económicos, mira 44 dólares, 39 dólares aquí tienen estas promociones de dos camisetas por 30 dólares tienen diferentes opciones a 10 dólares miren, camisetas a 10 dólares camisetas a 15 dólares también bueno, vamos a entrar aquí un momentico a la tienda Puma para mostrarles los precios que tienen acá porque esta tienda en realidad sí es muy, muy, muy económica muy económica miren, como ustedes pueden ver de entrada, de entrada miren, 40% de descuento de 35 de 35 dólares, tienes un 40% más cuando vas a la caja registradora y miren, camisetas a 9.99 bueno, como ustedes pudieron ver hay ropa súper, súper económica un dato que les voy a dar es el Premium Outlet de aquí de la Byland no tiene Victoria's Secret para lo que es Victoria's Secret, para las damas ese está en el Premium Outlet de la International Drive miren, y esta es la tienda que mucha, mucha, mucha gente busca es el Disney Character Warehouse este es el Outlet de Disney ahí les voy a dejar la descripción de un video que también tengo dentro de esta tienda para que vean todos los descuentos que hay en Disney bueno, y si vienen con hambre, ¿verdad, Claudita? también está para comer todo lo que quieran para que coman todo lo que quieran aquí está el Food Court y aquí dentro del Food Court también está el centro de información donde puedes venir a reclamar tu cupón para las tiendas vamos a entrar yo ya vengo lleno pero de pronto me antojo de algo porque de verdad aquí tienen mucha variedad de comida bueno, aquí ya reclamamos nuestra cuponera esta es la cuponera que ustedes van a recibir bajas la aplicación de Simon Premium Outlet y te registras en la aplicación de VIP Club para que tengas el cupón porque si no te cuesta, ¿cuánto, Claudita? 10 dólares 10 dólares y acuerda que aquí estamos para ahorrar platica bueno, ahí les di el datico para que cojan la cuponera porque si no, ¿qué? porque si vienen a gastar como ustedes siempre vienen aquí hay un buen descuento se ahorran bastante se ahorran platica antes de pagar miren el cuponcito y ahí a ver cuánto se ahorran wow, mira ese perro no ha pasado en moda ese perro yo desde que tenía como 3 años sabes, nooo ah, ¿qué opinan? bueno, y aquí está la tienda también de Versace aquí también tienen su tienda Armani aquí tienen Carolina Herrera una tienda que sí les voy a recomendar también bastante es la Calvin Klein es súper, súper, súper económica 34,99 más el impuesto acuérdese que estos precios acá en Estados Unidos nunca te incluyen los impuestos y el impuesto siempre es el 7% hay gente que dice ah, que me dieron un cupón de descuento y después me subieron los impuestos eso es un tumbe no, no, no no es un tumbe así funciona, así funciona mi gente mire, pantalones 24,99 hey, y no olviden suscribirse al canal Luisito Travel TV y oprime la campana para cada vez que hagamos un video sepas dónde vamos a estar bueno, ahorita los aules están funcionando de 11 de la mañana a 8 de la noche esto me imagino que cortaron los horarios por cuestión de la pandemia porque en realidad siempre estaban abiertos hasta las 11 de la noche así que espero que pronto pase esto para que abran hasta tarde y se puedan comprar bastante acuérdense que también están las tiendas Ross y Burlington esas tiendas también son muy económicas y yo siempre le digo a la gente visiten esas tiendas antes de que vengan al outlet y ya es lo que le falta entonces ya vienen y lo buscan aquí directamente ¿qué? ¿un pulpo? sí ¿carita feliz? ¿te vas a comprar la carita feliz? está triste a mí me gustó el peludo ¿pero es que están de moda o qué? sí de TikTok por si acaso también síganme en TikTok que también estoy en TikTok como Luisito Travel TV ahí tenemos 150 mil seguidores así que síganos en TikTok de verdad, verdad síganme en TikTok que ahí tengo muy buenos videos en TikTok hay un poco boletosos pero para que se diviertan un rato Luisito Travel TV en TikTok y búscame también en Instagram muchas gracias mi gente bueno y si se quieren tomar su traguito aquí también o tomar un café aquí también tienen estos estantes en la mitad que venden unos pancitos muy sabrosos bueno yo voy a buscar un café porque en realidad sí está haciendo un frío muy berraco voy a tomar un café aquí hay un Starbucks entonces voy a ir a tomarme un cafecito y aquí ustedes van a ver estos letreros para descuento para los tickets esto es lo del descuento por medio de la presentación de tiempo compartido a bizcocha nosotros también lo tenemos y lo mejoramos y damos más mira y nosotros aquí se pregunte que le den 100 dólares de regalo nosotros damos 200 y en los tickets también te damos más descuento así que escríbanos ¿no Claudita? sí escríbanos y el que se quiera mudar para Orlando saben que aquí cuentan con nosotros también para la compra de su casa aquí estamos a la orden para las que sean bueno entonces ya saben que aquí en Orlando encuentran todos todos los aules me dice Claudia que me va a chocar bueno mi gente este fue un video cortico que queríamos mostrarles los aules de Orlando aquí entonces pueden hacer las compras muy muy económicas muchísimas gracias por ver el video y recuerda suscríbete al canal Luisito Trael TV el mejor canal del planeta Tierra se les quiere mi gente